El concejal citante Freddy Socadagüí no quedó conforme con el informe que entregó el gerente de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, según esta empresa es una fachada. El concejal citante de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, al consejo municipal no quedó conforme con el informe que entregó el gerente. Dice que se lavó las manos en el debate. Realmente, Carlos, es preocupante la situación que se maneja con el servicio de recolección de basura en el municipio. Triste ver la manera en que el gerente de la empresa viene al recinto del consejo municipal y tener el descaro de decir aquí en el consejo que la culpa no es de mar por el mal servicio, sino que la culpa es de los araucanos, la culpa es de la alcaldía, la culpa es de todo el mundo, menos de la empresa. Cuando es evidente ante los ojos de todos nosotros, los araucanos, cuando es evidente ante los ojos de ustedes mismos medios de comunicación que el servicio de recolección de basura no es el mejor, hay que reconocer que las celdas en el relleno sanitario de las garzas están en un muy buen estado, es un muy buen servicio ese, pero por otro lado el servicio que vemos y que es tangible para los araucanos como es la recolección de basura es bastante nefasto. El concejal de Arauca, Freddy Socadagüí, manifestó que la administración anterior hizo un contrato tan amañado con la empresa de EMAR. Es una realidad que no podemos ocultar y lo más triste de todo es ver cómo el exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, con el asesor en su momento, no sé quién creó ese contrato, hizo un contrato tan amañado, lo cual busca favorecer más a esa empresa y no velada por los intereses de los araucanos. Se ve, es evidente que ese contrato favorece por todos lados a la empresa de EMAR y no le da beneficio alguno a la ciudadanía araucana. Es una empresa que cualquier persona quisiera ser gerente, donde todo va a favor de él, nada va en contra de él. Eso es un mensaje que nos queda a los araucanos y la triste realidad es que seguimos con un pésimo servicio de recolección de basura, a lo cual espero seguir dando la batalla. Estaba en reuniones con distintos abogados, con distintos profesionales, le he inscrito la superintendencia de servicios públicos, porque sigo con la lucha de intentar mejorar ese servicio. No voy a acabar con la empresa porque no tengo nada en contra de la empresa, ni personalmente en contra del gerente o de alguno de sus empleados, pero sí de velar porque se presta un mejor recurso para los araucanos. El concejal citante aseguró que el gerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar miente cuando dice que solo necesita dos vehículos compactadores para realizar la recolección de la basura. Es muy chistoso, Carlos, cuando nos dice el gerente que según los estudios que tiene él para el municipio de Arauca con dos camiones compactadores tiene para cumplir las rutas y él tiene tres en servicio y uno en mantenimiento, o sea, tiene cuatro. Según los estudios son dos, pero tiene cuatro, pero no se ven. No veo yo posible que en un municipio de esta extensidad, con tantos kilómetros, con tantos barrios, venga a decirnos que con dos camiones es suficiente. Es una realidad que no podemos ocultar. Si es suficiente, ¿por qué se ven en las calles las basuras? ¿Por qué duran 15 y 20 días a veces sin recoger la basura? Y eso no lo digo yo, la misma interventoría la ha escrito más de 80 veces en el año exigiéndole que recojan basuras, que la ley los cobija como siempre lo ha hecho dentro de ese contrato, que tienen cinco días y ellos se cubren. Pero la realidad es que duran cinco o diez días para recoger la basura y no lo hacen como debe ser. Por último, aseguró que se la jugará hasta lo último con algunos abogados para que se pueda prestar un mejor servicio de aseo en la capital araucana.